Así comenzamos, esta es la vibra de los caballeros, suéltese primo Agárrese, agárrese No se suelte primo, no se suelte Agárrese fuerte Más rápido, más rápido Y sáquenle corbolera en frente Y como lo bailan los caballeros, saliendo de Guaperno Bailando, bailando en esa noche Zapatielio bonito Así se baila el corte, primero unimos Somos Vendo a lo que piensa Sáquenle corbolera Sáquenle corbolera Vendo a lo que piensa Somos Y así nos bailan ellos ¡Bailando, bailando! 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 Esto no se acaba hasta que se acaba ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? ¡Bailando! ¡Sabor! ¡Cállate mi concho! ¡Ánimo! ¡Comparito! ¡La rosa de Villanueva! ¡Fuerca, fuerte los aplausos para los caballeros! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Obrir dónde están los aplausos!